Lo que veo es que en la tele es muy difícil que salgan las cosas bien porque son demasiadas cosas que encajar. Al final es como, suele ser, a ver, no siempre, y de hecho hay cosas que están funcionando muy bien, pero al final una cosa muy común es una productora, yo una cadena, busco un programa para las 4 de la tarde, todas las productoras hay que presentar algo, presentan un proyecto, se lo compro a esta productora y de esa productora hay que montarlo, pues ¿quién podría ser? Pues de director esta persona y este que estuvo aquí de coordinador de guión y hacemos un equipo de 5 guionistas que son este, este y lo otro y presentadores, pues mira, esta chica que está en este programa y luego que haya 4 colaboradores que sean graciosos y que pedíamos a este y a no sé quién y a uno más. Es decir, y luego todo eso tiene que molar, pero al final es como muchas cosas que encajar que ya de por sí no encajaban antes. Entonces es lo normal, aunque a veces sí funciona, lo normal es que no funcione. Y creo que las cosas cuanto más auténticas son, pues más funcionan. De repente es como, pues eso, la resistencia funciona porque al final está hecho entre ellos. Claro. Es como en plan, haced un programa y han hecho su programa, han pillado a su gente y así lo que tienes es una personalidad. Pero lo normal no es eso, lo normal es lo que tú dices, ¿no? Que es como que te llamen para un puesto determinado, pero luego el director a lo mejor es una persona que no tiene nada que ver contigo y el otro colaborador, pues yo qué sé, es idiota y los de guión es gente que le mola otro tipo de humor que hay que le mola al presentador. Entonces, son tantas cosas que es lo difícil. A veces es difícil que funcione porque pasa ahora mismo con las series y con todo. Son muchos engranajes. Y luego cuando haces algo pequeño, como puede ser en YouTube o en, pues eso, gente, o sea, los gamers, gente que se graba en su casa, en Twitch. El podcast, sí. El podcast. Pues, tío, yo creo que funciona básicamente porque tiene personalidad. Porque es una persona o dos o tres o cuatro que es como queremos hacer esto. Lo tenemos claro, lo hacemos entre nosotros y ya hay una gente que le mola este rollo y funciona. Es que eso que has dicho tú de, no, es que los guionistas que dicen es que este no es nuestro estilo, este no es el rollo que le queremos dar y el director que no sé qué. Es que eso que tú estabas enumerando y que estabas diciendo, yo ya lo he oído. Por eso te lo decía. Tú, un programa que hace una audiencia mala, te haces el experimento de hablar con varias personas y te van a decir, es que el director es un puto desastre. Claro. Vas a otro y te va a decir, pero tú has visto el guión que tenemos. ¿Tú crees que con esto se puede hacer? Y eso es terrible, joder. Porque es terrible, entre otras cosas, porque llega un momento en que no sabes qué creer. Cuando tú lo haces solo, lo sabes. Yo creo que no es que haya nada que creer, sino que al final es como, no es, o sea, suele ser que, en general, yo creo que la culpa no es de nadie. Porque suele ser gente profesional intentando hacer un programa bien porque todos quieren vivir de ello mucho tiempo. Lo que pasa es que al final encajarlo todo y encima con los tiempos de la tele, que no te dan tiempo, que no puedes cambiar, que ya audiencia tal, pues al final es como muy difícil que funcione. Porque si la gente no se conoce y quieres que funcionen en dos semanas, pues a lo mejor para que funcione esto te hay que darle un año. Porque es gente que no, que no se conoce de nada. Ya. No, no sé. Y luego está la locura esta de que llegan las audiencias y te dicen, a las tres y siete minutos salió Alberto disfrazado de lagarto. Y mirad qué pico de audiencia. Pues mañana y pasado Alberto tiene que salir disfrazado de lagarto. Eso lo he vivido, tío. Eso lo he visto. Eso lo he visto y eso me parece acojonante. Y eso lo he visto y era como... El minuto de oro fue este. Pues hay que hacer más de esto. Como bueno ya, el minuto de oro, pero es que es un puto minuto. Aparte que estamos midiendo las cosas por unos cacharros arcaicos que tiene un porcentaje de la gente que a saber cómo coño va eso, que todavía no me he enterado yo y llevo diez años currando de esto. Aparte de eso, luego como el minuto. Es que si se va a medir en un minuto me parece mucha casualidad como para fiarlo todo al minuto ese. Ya, eso es acojonante, tío. Luego la tele tiene en funcionamiento a veces muy ridículo en ese sentido. Es como... Funcionado este minuto pues hay que cambiarlo todo a... Que sea como ese minuto. Es que es eso, tío. Para quien no sepa de los intríngulis estos de la tele, es acojonante eso. Es acojonante porque puede que el programa entero gire en torno a ese minuto. Y puede que ese minuto a lo mejor sea todo lo contrario, en lugar de un éxito haya sido un puto desastre y diga a este señor que no salga más. Pues tío, eso pasa y sigue pasando, imagino. Vamos, no sé. Ahora estoy un poco más desconectado, pero eso lo he visto yo, vamos. Eso del minuto de oro fue este y darlo todo ahí por ese minuto, cuando a lo mejor es porque el minuto de oro, porque todos están en publicidad o lo que sea.